¿Tú eres Mambo o eres King? ¡Pero esto es en todos los lados! Espera, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. ¿Ey, ey, ey, qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? Ya, ustedes siempre son lo mismo, brother. Vamos a enfocarle en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Cuál es el que va a llamar Blue? A mí me corre a verte ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo aquí te vas Porque él no te hace sorreír Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ella ahorita ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te ríe a Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y loco esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia, te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica, se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer y me dan todos los tatuajes En mi piel, bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Ni se acabó A mí no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Todo lo que te tiraron Porque no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Yeah, 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 yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas Un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir Que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Y ya ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tus nalgas a mí me encanta verte ir Oh wow, ma baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Eke neke neke jam Riteak Dímelo Daren Mera dime, Luyan, los Intocables, los Illuminatis Dímelo, Luyan Mampo King, Mampo King Mera dime Hydro Dímelo Joanie Mera dime, ladio, los Intocables Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bella en la ti te descuida Yo voy a hacerte un millón Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye Te pongo disciplina, ye Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvida de cómo la traté Que los planes todos se lo cambié Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Y tú entras en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, 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 ay Qué fuerte de Alzheimer Se te olvidó toda la pizza que te comía en el driveway De desayuno de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Qué chimba como en el colegio Mami, si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo y lo que es vivirlo Si lo subes mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole y acuérdate Yeah Quería picholita y pa' que se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo De una y pela en tu cuerpo el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando a sola Yo en el Mercedes y él te tienen el corolla Si un día de esta baby el a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Cuando te venía Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Cómo ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Bá, 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 baila Bacata, bacata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, placata Cómo ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenéis que ver J Balvin, man Nicky, Nicky Nicky, Nicky Jam La industria en J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dices que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me quieres que sea malo? ¿Por qué no me hablas claro? ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar Te voy a subir la tele y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges, mami, si esto se va a volver viral, yeah Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré N.I.I.C.K. Nicky 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 Jam Ozuna O leyenda Chris, 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 Yeti Dímelo Gabi Music La industria y N.I.C.K. Nicky 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 Jam No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro, bien ricota que tú hueles Dices que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves con otra rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir a la tele y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si no coges mamita esto se va a volver viral Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N-I-C-K 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 Ozuna O leyenda Chris, 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 Chris Jedi Dímelo Gabi Music La industria, hijo N-I-C-K 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 Desde que estábamo' en la high Escribias mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más na' Después si quieres no te escribo más na' Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto bello el de ti te descuida Yo voy a hacerte mi M Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito, cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos Tengo el carro en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima No piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que él te me trae pa' encima, ya Te pongo disciplina, ya, ya Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvida de cómo la traté Que lo planeé, todo se lo cambié Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y aún no me besé y al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bomb, porque entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya, ya Cómo te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cómo te venía, ya, ya, ya ¿Qué fue este de Alzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos, ya Que chimba como en el colegio Mami, si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya, ya Vamos a repetirlo, te decía y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que vivirlo Si lo sube, mami, tienes que disminuirlo Encima trepate como el colegio, acuérdate Yeah Quería picholita y pa' que se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quite Cuando la cama se guayó Tu pose favorita, el que la sabe, soy yo Y una y pela en tu cuerpo, el que nunca falló No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando a sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el corolla Si un día de esta baby la ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Ya, 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 ya ¿Y esto baby qué me te problema Vuelve acá siéntate aquí, siéntate aquí Los ocho, el nombre de ti me hace que os va. ¿El nombre? Usted siempre es el mismo, brother Joder, vamos a enfocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre ver te ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Si quieres sexo. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque él no te hace sorreír. Pebecita, oigo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Ella ahorita ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Pebecita, oigo cuando tú te vas. Pero por tu nega, a mí me encanta verte ir. Vería rondo, güey. Con ese tipo tú siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste, loco, esta chiste. De cuesta no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste. Y yo siempre te estoy esperando. Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no, pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falles. Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guayes. Callao que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami. Tú eres mi tesoro. Si él no te valora, mami. Pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro. Tú diablo. Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Y tú te mojas cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Oh, 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 oh. Mi demonia. Te he quedado o te va. Tú estás errónea. Eh, 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 eh. Diabólica. Se viste toda la negro gótica. Uh, 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 uh. Baby, tú eres una diabla mujer. Y me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo coheína. Y tus nalgas son mi heroína. Uh, uh, uh. Baby, tú eres una diabla. Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama. Y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y adicta ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Uh, 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 uh. Mami, no me dejes solo. Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia. Ese es purita demencia. Tú eres mala influencia. Porque te hicieron pa' mi preferencia. A tu siruano le mando saludos. No falla que cuando te desnude me quedé mudo. Con los que te tiraron fui yo el único que pudo. Dile que yo soy el que te da a ti a menudo. Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando. Cómo me miras cuando te estoy dando. Hey, chao, hey, chao. Que tengan ese nalga lo confieso. Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso. Conmigo es un pasaje sin regreso. Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso. Y mandalo a volar. Es un morón que no te supo valorar. No digas que no porque te puede juquear. Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah. Él habla mucho y no sabe cómo mojarte. Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte. Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte. Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte. Conmigo no tienes que mentir. En la cama no tienes que fingir que estás bien. No cojas lucha con el tipo si peleas. Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas. Porque no te hace sonreír. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya está ahí conmigo tú te vas. Porque ya ni te hace venir. Bebecita odio cuando tú te vas. Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Oh, 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 baby. Real hasta la muerte, baby. Niki, 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 jam. Daitiak. Daitiak. Dímelo, 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 Daitiak. MeLaVcine. 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 M зайmeOh, vaymeZo. Aquel día te di y tú vennerías en ti, Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Pártelo en parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Un, ah Ah, he name it, Chico J Valvin y Mel L-liki, me lautas de la lyrics La industria en Jay Valvin No hablas mucho D afectan, beat Siga rompiendo Chío No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Maldita que confía en las mujeres No sé qué tiene en mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro, bien ricota que tú hueles Dice que quiere verme, pero sé por dónde vienes Si me ves con otra, rápido le intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal No te desesperes que esta noche yo te robaré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam Ozuna O leyenda Chris, Chris, Chris Jedi Dímelo Gaby Music La industria, hijo N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam Niki, Niki Jam Subtitulado por Jnk D.I.D.C. ¿Esto es? ¿Esto eres Mambo o eres King? Tía de rayos mierda pero estoy en todos lados Espera, ma tu tienes cara de que tu sabes quien soy yo Ven acá, siéntate, siéntate aquí Esocho, eh, eh, eh ¿Con lo que tú quieres saber? ¿El nombre? Lil Jam, Lil Jam soy yo Ya, usted siempre es con lo mismo, brother Vamos a enfocarle en lo importante ¿Cuál es el nombre de la canción? Pero que nombre, cuál era el que había más blue Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Ella viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me he besitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te rías rondo, güey Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge estas chistes De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Aquí yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Tú eres mi diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te va, tú estás errónea Eh, 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 eh Diabólica Se viste toda negro gótica Uh, 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 uh Una diabla mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Uh, 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 uh Baby tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh, 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 uh Mami no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia Eh, a tu siruano le mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedes mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me miras cuando te estoy dando Bebecita odio, bebecita odio, bebecita odio Que tengas ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Yeah, 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 yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en el fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Bebecita odio yo Mambo King, Mambo King Mara dime Hydro Dímelo Yoni Mara dime la dio lo intocable No te sigamos No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte to'a la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como te rápido le intercede Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo veo en tu cara tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar Yeah, no quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami si esto se va a volver viral Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré N-I-C-K Nicky, 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 Gem Osuna O leyenda Chris, 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 Cheroe Dímelo Gabby Music La industria en N-I-C-K Nicky, 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 Gem Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Baila, placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar N.I.S.J.K. J.Balby, man Niki, 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 jam La industria en J.Balby No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo Chivo Uh